Hola, buenas noches, estamos en el debate presidencial 2023, bienvenidos. Estamos en la sala de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, es un placer para nosotros acompañarlos en este debate de los candidatos que se presentan a las próximas elecciones del 22 de octubre. Recuerden que si hay ballotage habrá un tercer debate aquí también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 12 de noviembre. El debate presidencial mejora la calidad democrática de la Argentina. Además, es un derecho de los ciudadanos para escuchar las propuestas de los candidatos. Por eso, en el año 2016 se aprobó la Ley 27.337, que establece la obligación del debate presidencial. Y esa ley también estableció que los candidatos que no se presenten a debatir serán sancionados con la cancelación de la propaganda electoral en los medios de comunicación. El debate ha sido organizado y la autoridad máxima, la Cámara Nacional Electoral, la parte de la propuesta televisiva la realizó Capit, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. La Televisión Pública distribuye la señal a todos los canales del país que la quieran tomar y también va a estar disponible por streaming. Y ustedes van a ver ahora en pantalla un código QR, lo pueden escanear y de esa manera acceder al canal especial de YouTube que tiene intérpretes en lengua de señas en el mismo tamaño que en minutos nada más tendrán aquí los candidatos y las candidatas. Bien, muy bien. Y queremos decirles lo siguiente, que todo lo que ocurra acá ha sido sorteado, fue un sorteo público. O sea, el ingreso de los candidatos, la ubicación en los atriles, el orden de exposición de los candidatos y los temas. Los conductores de acá con Mariana vamos a tener el objetivo de presentar los temas y también dar el orden de la palabra. Y también toda la dinámica de este debate fue consensuada por los candidatos y las candidatas. Por eso ahora los invitamos a compartir este video para que ustedes también conozcan cuáles son las reglas de este debate 2023. Reglas del debate 2023. La dinámica de los debates presidenciales 2023 funciona del siguiente modo. En el comienzo, los candidatos y candidatas tendrán un minuto libre para su presentación. Cada debate tendrá tres ejes temáticos donde contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas. Uno de estos ejes temáticos fue elegido a través de la participación ciudadana. Si alguien se siente aludido por lo que se dijo durante alguna de las exposiciones, tendrá cinco oportunidades para pedir el derecho a réplica. La duración será de 45 segundos y se usará solo en los ejes temáticos. Los candidatos y candidatas podrán hacer una pregunta a cada uno de los que se encuentra en el escenario. Tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos y todas preguntan. Y todos y todas responden. En el último bloque del debate, cada candidato y candidata tendrá un minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron definidos por sorteo. Y bien, es el momento ahora de presentar a los protagonistas de esta noche. Por eso vamos a invitar al escenario a los candidatos y candidatas que se van a presentar el 22 de octubre. Adelante, candidatos presidenciales. Bienvenidos, candidatos y candidatas. Esperamos tener todos un gran debate. Bueno, y para el público que está presenciando el debate presidencial, le queremos decir que a partir de este momento tienen que estar en silencio. No pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden dirigirse a cada uno de los candidatos. Y además, durante todo el desarrollo del debate, tienen que permanecer sentados. Y a ustedes, candidatas y candidatos, les recordamos que esos papeles que tienen en los atriles no los pueden mostrar tal cual lo acordaron con anterioridad. Bien, y cómo se acordó y cómo se sorteó, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es una presentación de cada uno de ustedes. Y de acuerdo al sorteo, le toca a usted, Javier Milei. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de la EBACS-LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330, en alimentos al 470 y 700 en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone la libertad de avanza. Muchas gracias. Gracias, Javier Milei. Tiene la palabra ahora Patricia Bullrich. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de jamás, terrorismo de jamás. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son como el punto máximo. Y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar y llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es terminar con los insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Massa no puede porque es parte, es uno más de ellos. Y Milei se ha asociado hace pocos días con ellos también. Somos la única fuerza política con capacidad, decisión, con equipos, con la capacidad para cambiar este país de una vez y para siempre. Para eso necesitamos algo fundamental. El voto de ustedes. Gracias Patricia Bullrich. Su minuto, Juan Eschiaretti. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad. Ha caído el salario en un 15% estos 12 años y no hay cómo conseguir vivienda. Y además de eso, dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo. La dejan sola a las provincias en el combate al narcotráfico. Y llegamos a la barbaridad de que la Patagonia que produce el petróleo, el gas hoy, cuesta más caro que aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes obras que hacen un desarrollo armónico, como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná al Pacífico, hace 20 años que lo esperamos. Y eso arrincona al NOA contra la cordillera de los Andes. Y tampoco se ha hecho el gasoducto hacia el NEA. Esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal. Gracias, Juan Eschiaretti. Es el turno ahora de Sergio Massa. Muy buenas noches a todas y a todas. Primero, gracias a los que el domingo pasado nos acompañaron en el debate. Y gracias también a los que desde su casa este domingo eligen acompañarnos. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Pero también quiero aprovechar para contarte que hoy es un día muy importante. Hoy venimos acá a contarte qué vamos a hacer con la seguridad, con la justicia, con el cuidado del medio ambiente, con nuestras pymes, con el trabajo, con la producción argentina. Hoy venimos acá a contarte cómo va a ser la Argentina desde el 10 de diciembre. No vengo ni con chicanas ni vengo a pelear. Vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Quiero decirte que si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional. Gracias, candidato Sergio Massa. Su minuto, Miriam Bregman. Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de izquierda, de la clase trabajadora, que una a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Terminamos entonces el momento de las presentaciones y vamos a comenzar con el debate del primero de los ejes temáticos. Sí, primero le queremos decir que los temas fueron propuestos por el Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral y que fueron consensuados por los representantes de cada uno de los candidatos. Y según el reglamento, el contenido del debate debe estar centrado en qué harán y cómo llevarán adelante sus propuestas. Y a partir de ahora, cuando entremos en los ejes temáticos, empieza a regir el sistema de derecho a réplica que van a poder utilizar los candidatos y se ven aludidos por la exposición de otro candidato. Es importante aclarar que no se va a interrumpir ninguna exposición, pero mediante un mecanismo automatizado, cada candidato va a poder pedir su derecho a réplica tocando un botón con luz que tienen en el atril que sólo verá el candidato o la candidata solicitante. Y el orden de la solicitud va a quedar registrado en forma automática y nosotros con Mariana vamos a dar, precisamente vamos a hacer cumplir ese registro. La duración del derecho a réplica será de 45 segundos y lo podrán usar en 5 oportunidades, siempre durante el desarrollo de los 3 ejes temáticos. Y nos vamos a meter en el primer tema que, bueno, se eligió por el asesoramiento del Comité Asesor, por también el sorteo. El primer tema es un tema clave, el tema de la seguridad. Son dos minutos de exposición y comienza Patricia Burrich. Como Ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón. Llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que les sacan la vida a la gente. Entre nosotros las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender. Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque sabe que los presos andan sueltos, los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Mi ley, mi ley quiere liberar las armas y con las armas liberadas saben dónde caen en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las fuerzas armadas argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años. El código penal para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Acá me acompaña hoy Chocobar. Acá en la Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano. Le metieron 9 puñaladas. Imagínense lo que son 9 puñaladas. Y sin embargo lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel para toda la vida. Sin embargo, él defendió lo que hay que defender. Defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos. Por eso el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros. Los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. Y el que las hace, las paga. Bien, muy bien. Sus dos minutos, Patricia. Agurio, hubo tres derechos a réplica. Cuatro me avisan ahora. Sergio Massa. O sea, los cuatro derechos a réplica son en este orden. Miriam Bregman, Juan Eschiaretti, Javier Milei y Sergio Massa, que se incluyó en el último segundo. Miriam Bregman, su derecho a réplica. Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura, fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Porque cuando era ministra, su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes? Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario. Gracias. Gracias, Miriam Bregman. No se sumó nadie hasta ahora. Entonces le toca a Juan Eschiaretti. Bien, los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de Cambiemos, dejaron solo a las provincias en la lucha contra el narcotráfico. Hicieron la ley de federalización del narcomenudeo. Ocho provincias adherimos. ¿Y saben qué? La ley decía que nos tenían que enviar recursos. No nos llegó ni un peso desde el año 2005 o del 2012 cuando adherimos. Y nosotros creamos igual la fuerza policial antinarcotráfico, que es una fuerza de élite y no depende del poder político en Córdoba, sino del fiscal general. Y las otras provincias tampoco recibieron. Pero no importa que no nos hayan mandado a los fondos, porque nosotros vamos a pelear con un accidente contra el narcotráfico. Lo que importa es que el gobierno nacional está ausente de esa pelea. Gracias, Juan Eschiaretti. El derecho a réplica de Javier Milay. Señor Abulrich, lamento que, de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia. Ahora lo hace con el tema de armas. Te cuento, por si no lo entendió. Yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bien, gracias, Javier Milay. Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020, se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, y invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. De manera tal que un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose a la verdad. Gracias, Sergio Maza. Retomamos entonces los dos minutos de exposición. Por el orden del sorteo, le toca a Juan Esquiaretti. La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en Argentina. Pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia. Hay que acabar con la puerta giratoria en lo juzgado. Y esto significa modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que cambiar también la Ley Penal Juvenil, porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida. Y hay que hacerlo conforme las recomendaciones de la ONU y del UNICEF. Y hay que pelear en serio contra el narcotráfico. El narcotráfico lo combate en todo el mundo el Gobierno Nacional. Y acá miran para el costado. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Por lo tanto, hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas. Hay que hacer la radarización en serio y hay que implementar en Argentina, como tienen los países hermanos y vecinos, la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de los pilotos de Fuerzas Armadas. Hay que crear también una Fuerza Federal Antinarcotráfico que tenga al menos 15.000 efectivos, que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría General de la Nación y que esté distribuida en todas las provincias y en la capital federal. Hay que también tener cárceles de máxima seguridad para que no puedan los narcotraficantes poder conducir su organización desde la cárcel y avanzar en el cuidado y en la investigación del lavado de activos, porque eso es lo que le da el imperio económico a los narcotraficantes. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico, si actuamos cambiando y terminando con la puerta giratoria y acabando con que los usen a los adolescentes, los mayores, para hacer los robos piraños y otros delitos, vamos a avanzar y mucho contra la inseguridad. Bien, gracias Juan Eschiaretti. Nadie pidió derecho a réplica. Seguimos con el tema seguridad y de acuerdo al orden le toca a Sergio Massa sus dos minutos. Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino. Instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales. Corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, que una adopción demore siete años y que una escarcelación o una orden de allanamiento demore siete, diez o quince días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad. Gracias, Sergio Massa. Hubo un pedido de derecho a réplica a cargo de Patricia Burrich, así que es su derecho a réplica, Patricia Burrich. Massa, hace cuatro años que estás en el gobierno. No hablés de Tigre. Parece una vergüenza que hablés de Tigre cuando hace cuatro años que estás con el gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario. Dejó liberados a todos los narcotraficantes. Generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. Tus números, ¿quién te los da? Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Vos defendiste a Escapolán, un fiscal del narcotráfico. Lo defendiste así, de cara. Entonces, no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo. Gracias. Sus 45 segundos terminaron. Pidió derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Burrich, Sergio Massa. Sergio Massa. Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio. Cámaras en todas las esquinas de los barrios. Y además, el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo de acusaciones falsas. Y respecto de Insaurralde, cometí un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo. Le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Bien, muy bien. Gracias, Sergio Massa. Es el turno ahora de los dos minutos de exposición sobre seguridad de Miriam Bregman. Gracias. La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad. Cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos. Porque el gran delito se organiza desde arriba. Y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad de que existan redes de trata si no hay complicidad con quienes manejan la frontera. Por eso me parece también muy importante pensar cómo llegamos hasta acá. Desde la ley de entidades financieras de la dictadura que ablandó todos los controles hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero sucio. Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso, la ley de sociedades por acciones simplificadas, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió esta ley, nosotros le dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, como decían. Que le estaban dando un paraíso a los narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen todos. Durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos y hidrovía, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado. Mirá, el que te muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo. Como me decía Darío, un joven de Rosario, nos ofrecen más como soldaditos de la droga que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salidas si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema. Y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud. Muchas gracias. Bien, gracias. Le quedan 10 segundos. No sé si lo quería aprovechar. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, de acuerdo al orden del debate y del sorteo, no hubo derecho a réplica. Entonces seguimos con el tema seguridad. Le toca a Javier Milei. Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la escasta política, el Estado también falla en esta materia. Y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas. Ya se habían impulsado en las 60 en Nueva York. Y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Carrie Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad que genera resultados. Y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos. Es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carneselario, modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal, y en un contexto de reforma del sistema judicial, para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal, lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Su tiempo, Javier Milay. Gracias. Hubo dos pedidos de derecho a réplica. Primero, Patricia Burrich. Segundo, Juan Eschiaretti. Así que su derecho a réplica, Patricia Burrich. Milay, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cámbiala. Pero si cambiás la plataforma, es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy, Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos propones. Bien. Queremos aclarar que Javier Milay pidió derecho a réplica a los dichos de Patricia, pero seguimos en el orden. Entonces, Juan Eschiaretti. No veo que se haya hablado acá del combate al narcotráfico en un punto que es central para evitar que los narcos se hagan dueños de las barreras populares de las grandes ciudades. Sí lo he visto aplicar en Medellín y lo aplicamos en Córdoba. ¿Qué son los consejos de seguridad barriales? ¿Qué es lo que ellos representan? La participación de centros vecinales, clubes de barrio, centros de jubilado, escuelas, comerciantes, todos, junto a la policía, el gobierno provincial y al gobierno municipal, para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la barriera popular. Lo estamos haciendo en Córdoba y quiero que lo hagamos en toda nuestra patria argentina. Bien, gracias Eschiaretti. Ahora le toca el turno a Javier Milei su derecho a réplica. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Bien, cerramos entonces el eje temático de la seguridad y ahora pasamos al segundo bloque temático. Antes de pasar al segundo bloque temático, vamos a ver los pedidos de réplica de cada uno de los candidatos. Lo vamos a mostrar en pantalla. Ahí tenemos dos Schiaretti, dos Patricia Burrich, dos Javier Milei, uno Miriam Bregman, dos Sergio Massa. Bueno, recuerden que cada candidato tiene 5 oportunidades para pedir su derecho a réplica y que lo pueden hacer durante el desarrollo de los tres ejes temáticos. Y de acuerdo al sorteo, a lo propuesto por el Comité Asesor, a lo decidido por la Cámara y a lo decidido por los candidatos, vamos al segundo bloque, que es trabajo y producción. Y de acuerdo al sorteo público, Juan Schiaretti arranca con sus dos minutos. Para que haces trabajo y producción, tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión, tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el Kineri. Además, tenemos que tener una estructura impositiva que no castigue a la producción. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial. Y hay que sustituir impuesto distorsivo como ingreso bruto por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes que son las generadoras de empleo para que generen más empleo. Y esto significa acabar con la industria del juicio y poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo como existe en la industria de la construcción o todos los empleados de Brasil y bajarle las cargas sociales a las pymes. Y ese fondo tiene que regir para los nuevos empleos. De la misma manera, hay que transformar los programas sociales en empleo genuino. Y esto significa entrenar nuevamente a quienes reciben los programas sociales y permitirles que al menos durante cinco años lleven sus beneficios cuando son ocupados por la economía formal. Y bajarle las cargas sociales a quienes le dan trabajo a las pymes. Y además, a los jóvenes, yo propongo lo que hicimos en Córdoba, extenderlo en todo el país. Es el programa Primer Paso, que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos, el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en las empresas privadas y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto, propongo que la promoción a las pymes para la industria se dé en función de los costos y no en función de la inversión. Hay que bajarle la energía y hay que darle subsidio a la mano de obra como hacemos en nuestra provincia de Córdoba. Gracias, Juan Schiaretti. Le recordamos a los candidatos y candidatas tener cuidado cuando van a pedir su derecho a réplica para que no haya problemas después al tocar sin querer y arrepentirse. Bien, seguimos entonces con la exposición sobre trabajo y producción de Sergio Massa. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde dos lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de dos millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes. Decirles que ya empezamos a eliminarles las cargas sociales hace dos semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes. Además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro. Al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní por ejemplo en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas. Gracias, Sergio Massa. Hubo cuatro pedidos de derecho a réplica. El orden en el que ocurrió fueron Miriam Bregman, Javier Milei, Juan Eschiaretti y Patricia Bullrich. Por eso tienes la palabra, Miriam Bregman. Gracias. En estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre. Y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones, más tarifazos, más aumentos de combustible. Es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, siempre nos encontramos con una jubilada que nos dice vengo a vender porque no me alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124 mil pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Tiene su derecho a réplica, Javier Milei. Bueno, en primer lugar quiero señalar el problema de construcción del planteo de masa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja. Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal. La gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. Gracias, Javier Milei. Es el turno ahora del derecho a réplica de Juan Schiaretti. Sergio Massa, hablando de producción y empleo, es un fetiche. Él es el ministro que llevó la inflación del 65 al 140%. El dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambios porque en el Banco Central no hay reserva. Las reservas de Banco Central están menos 10 como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes en serio porque las pymes argentinas están sufriendo. La competencia es desleal porque tienen que competir con el importado, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Eso es cuidar a las pymes y no lo que hace el gobierno actual. Bien, tiene ahora su derecho a réplica Patricia Bullrich. Massa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a mil mangos, hiperinflación, la angustia. Entrás a un almacén y ya de entrada 5 mil pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. ¿Hablas de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola? ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. Y sabés lo que hiciste, nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre. Gracias, Patricia Bullrich. Se sumaron dos pedidos de derecho a réplica más. El primero fue Sergio Massa. El segundo, Javier Milei. Por eso arranca su derecho a réplica Sergio Massa. La verdad es que hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos. Que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. También escucho algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro. Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la asamblea legislativa. No me metí abajo de la cama porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. Gracias, Massa. Se sumó Schiaretti también al listado de quienes quieren usar el derecho a réplica. Pero volvemos al orden. Le toca ahora a Javier Milei. Bueno, a ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA. Es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene CEPO. Y ese CEPO, en el fondo, es una fuente de corrupción. Y además, es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Bullrich. ¿Sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa. Si no por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA. Es decir, que cuide un tongo. Que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar? Gracias, Javier Milei. Le toca ahora el turno a Juan Eschiaretti. En el interior, una PyME, para poder importar, tiene que venir casi de rodillas a las oficinas de algunos de los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Y además, no es verdad que favorece a las economías regionales como la leche de Córdoba. Los tres gobernadores de la región centro le pedimos que la declare economía regional a la lechería. Y en vez de hacer eso, le dio una baja de su atención, una eliminación por tres meses nada más. Massa, sáquele el pie de encima al campo. Déjelo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar el campo, impúlselo a que produzca como hacemos nosotros. Gracias, Juan Eschiaretti. Acaba de pedir también su derecho a réplica. Sergio Massa, adelante. La verdad es que hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá. Porque muchos de los impuestos que se crearon entre el 2015 y el 2019, que le ponen la pata en la cabeza a las PyMEs y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba. Yo quiero ser claro, el maní, la leche, el tabaco y otras economías regionales que cambian, Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan y hablan y hablan de sacar la pata de la cabeza. Y después van y duplican los impuestos. Bien, pidió derecho a réplica nuevamente. Juan Eschiaretti, adelante. Córdoba tiene la menor tasa de impuestos a los ingresos brutos de Argentina. Porque es 2,51% en Córdoba, mientras es 2,93% en el resto del país. ¿Qué me habla de aumentar los impuestos si los vivimos bajando más? ¿Y por qué no declaró economía regional a la lechería en vez de eliminarle temporariamente la retención? Y claro que le ponen el pie encima al campo. Si ustedes aumentaron las retenciones al campo, apenas asumieron. Y no quieren bajársela. Y eso hace de que la región pampeana le pase al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año. En Córdoba ponemos 3.400 millones de dólares por año en esta confiscación que nos hace el Estado Nacional. Muy bien. No hubo derecho a réplica, pidió derecho a réplica. Ahora vamos a seguir. Le quiero decir, Juan Eschiaretti, que usó los 5 a réplica ya. Agotó el espacio que usted tenía. Continuamos con el debate, precisamente, trabajo y producción. Y de acuerdo al orden, le corresponde a Miriam Bregman sus dos minutos. Voy a decir la palabra que parece prohibida. Los que laburan, trabajadores. Porque nos quieren hacer creer que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos. Y que si le sacamos a ellos, todos los demás vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo UOCRA, cuando te hablan de la mochila austríaca. A mí la realidad no me la tienen que contar. Soy diputada del Frente de Izquierda, soy abogada de laburantes, de fábricas recuperadas. Y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio, bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Por eso, tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Nosotros, desde la izquierda, somos los únicos que tenemos una propuesta para unir, tras una bandera de lucha, a la clase trabajadora. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana. Y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. De esta manera, aplicado solo a las grandes empresas, se podrían generar un millón doscientos mil puestos de trabajo genuino. Que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, con un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo. La salida, hay que decirlo claro, ¿no? No es pisándole la cabeza al de al lado. Es peleando con unidad para que gobiernen los que nunca gobernaron. Porque siempre dijeron que la clase trabajadora tenía que ser la columna vertebral del movimiento. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad. Gracias, Miriam Bregman. Los dos minutos le corresponden ahora a Javier Milei. El PBI, el empleo formal privado, están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en seis millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay ocho millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital. Capital físico y capital humano. Y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital. Porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación. Que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda. Y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementadas con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades. De modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba el salario real. Buen tiempo, Javier Milei. Hubo un pedido de derecho a réplica, en este caso de Miriam Bregman. Sí. Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. A Guinaldo, afuera. Mira, si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Javier Milei pidió su derecho a réplica. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede... Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos propones, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Gracias, Javier Milley. Usted ya usó todas las posibilidades de derecho a réplica. Ha pedido también derecho a réplica. Sergio Massa, su turno. Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milley. Básicamente, es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo. Donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario. Donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás. Gracias, Sergio Massa. Le quiero decir que ya agotó sus derechos a réplica. Los cinco, ¿no? Y le pedimos también a la gente que está acá que, por favor, no haga ningún tipo de manifestaciones. Tal como habíamos pactado. Bueno, ahora vamos a seguir con el desarrollo de este tema. Trabajo y producción. Los dos minutos lo tiene Patricia Burrich. La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López. Están en el chate de Insaurralde. Eso vos lo sabés. Un juicio laboral se lleva a puesta una pyme. Un mono tributista cobra una jubilación de porquería. Un empleo solo se consigue en la informalidad. Por eso nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad. Como lo hicimos cuando fuimos gobierno. A las pymes, al campo, a la producción en todas las regiones de nuestro país. A todas las economías regionales. Miente más cuando dice que no sacamos las retenciones. Miente otra vez más. Y nosotros defendemos a los que trabajan. No a los que bloquean empresas. Acá me acompaña Paulina de Lácteos Mayor. Que cerró su empresa por un bloqueo. Por eso, ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT. Que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo. Nosotros queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal. ¿Por qué? Porque hoy, si tenés trabajo informal o tenés planes sociales, no entrás. Una ley simple y clara para que puedan conseguir puestos de trabajo. Y vos mi ley con Barrio Nuevo al lado no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro. Te metió la casta adentro. Por otro lado, te lo digo clarito. Las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. Y en el comercio con el mundo, como te lo dije antes, no puede haber ningún tipo de tongolini. Te aviso a todos los que hoy hacen paro. Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo. Una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo. Donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza. Cambia la Argentina. Gracias, Patricia Bullrich. Bueno, terminamos ya el debate sobre trabajo y producción. Y acá termina también, Marcelo, nuestra participación. Así es. Les agradecemos a todos. Fue un honor estar en este debate presidencial, debate 2023. Y bueno, ya va a venir la otra parte. Hacemos una pausa muy breve y continúa el debate. Así es. Hacemos un corte y enseguida estarán acá como moderadores Soledad Largui y Sergio Rullier para compartir esta noche con ustedes. Ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Un gusto muy grande. Gracias. Buenas noches. Abrimos el segundo bloque de este debate presidencial 2023. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches. Y les recordamos a todos que escaneando el código QR que aparece en la pantalla podrán tener acceso a un canal especial de YouTube con intérpretes en lengua de señas del mismo tamaño que los candidatos. Llegó el momento de debatir el tercer eje temático, el que eligió la ciudadanía a través de su participación en un hecho inédito en la historia de los debates de nuestro país. Y en este segundo debate, la ciudadanía eligió que el tema sea desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Pero antes, vamos a ver la cantidad de réplicas que han utilizado cada candidato y candidata hasta este momento. Y en este caso, Juan Schiaretti utilizó sus cinco réplicas, mientras que Patricia Bullrich utilizó tres réplicas, Javier Milei utilizó sus cinco réplicas, Miriam Bregman, tres réplicas y Sergio Massa, cinco réplicas. Les recordamos a los candidatos que aún tengan derecho a réplica a favor que este es el último bloque temático donde van a poder hacer uso de ellos. Desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, los dos minutos de exposición, candidato Sergio Massa. Bueno, este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero, orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero. Para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. Dos millones de lotes con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado. Con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. La casa de todos. Y en ese sentido, hay tres cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión. De tres a ocho años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia. El desafío del próximo cuatro años. Gracias, candidato Sergio Massa. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich el turno de Miriam Bregman. Sí, más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Eso es muy peligroso, porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar. Quienes hemos alquilado por muchos años sabemos la terrible incertidumbre que significa no tener un techo para vivir. Acá veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa. Créditos hipotecarios accesibles ya. Y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda. Y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en la matanza como lo hicieron en Guernica. Gracias, candidato. Ha finalizado su 45 segundos, muy amable. El turno de Patricia Bullrich. Massa, te lo voy a recordar de nuevo. Hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de Ministro de Economía. ¿De qué hablas? Hoy no compra una casa nadie en la Argentina. Nadie puede alquilar. No le alcanza la plata para nada. Y vos hablas de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina. Los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida. Y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente. ¿No es cierto? Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena. Para que nunca más en la Argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos. Gracias Patricia Bullrich. No hay más réplicas pedidas. Procedemos a los dos minutos de exposición. Es su turno Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, olas de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo. Pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso, llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro. Están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saquen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa, al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave. Este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera a las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Ley de humedales ya. Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales. Por un mar sin petroleras. No a la megaminería contaminante. El agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados. Gracias, candidata. El turno de Javier Milei. Bueno, desde mi punto de vista y acorde al indicador de desarrollo humano, son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo la longevidad y tercero la educación. Es interesante esto porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos. Aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo de la distribución, no solo que está once veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación, la educación nosotros la abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso, nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar, sobre todas las cosas, las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones. Y obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la acididad de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano. Gracias, candidato. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich. El turno, candidata Bregman. Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas. Y lo que le fue tirando, lo dijo. Porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milley defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera. Pero Milley defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaré, que diga lo que quiera, nosotros, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, al pueblo de Chubut que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos socioambientales. Gracias, candidata. Ha utilizado ya sus cinco réplicas. El turno de Patricia Bullrich. El desarrollo humano, Milley, es empezar por respetar a las personas. Le decís modólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Motrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Tenerlo clarito. Y te quiero decir algo. La única manera de que haya desarrollo humano es que la Argentina tenga un modelo como el que nosotros planteamos. Un modelo en el que no haya inflación, en el que no haya más déficit fiscal, en el que las cuentas públicas vayan por buen camino. Ese es el desarrollo humano. Lo demás es pura mentira. Gracias, Patricia Bullrich. Acaba de utilizar todos sus derechos a réplica. Y ahora cuenta con sus dos minutos para exponer el tema. ¿Sabés lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López. Los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner. El yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar masa. Dejar de robar. Entendelo de una vez por todos. Se llevan todos. Se llevaron rutas, hospitales, escuelas. Todos sus bolsillos. Los ñoquis de la cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los ponés en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tienen batakis. Y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, realmente necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre, se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. ¿Sabés qué Estado aumentaron? El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre. Gracias, candidata Patricia Bullrich. Para cerrar este eje temático elegido por la ciudadanía, el turno de Juan Esquiaretti. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Isaurralde o de Chocolat. Todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno demás. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Isaurralde y Chocolat. Y además, en la vivienda, es obvio que para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales como todo el mundo. Y para eso tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial y nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia. Y el Estado, nacional y provincial, deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede. Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Masa, que bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias que somos productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbón. Hay que subir el corte biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en biotanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando. Y son recursos que hay en el mundo como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer. Gracias, Juan Escaretti. Cada uno de los candidatos tuvo sus dos minutos para exponer sobre el tema desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Recordamos, es el tema elegido por la ciudadanía. Recuerden que a partir de ahora ya no hay posibilidades de réplicas entre candidatos y candidatas. Y abrimos entonces la última sección de este debate, que son las preguntas cruzadas. Un espacio que brinda la posibilidad de cruces entre los candidatos. Cada uno de ustedes va a poder hacer una pregunta específica y distinta a todos los que se encuentran en el escenario. Son cuatro rondas donde en cada una van a poder hacer una pregunta y van a poder responder también cada uno de ustedes. Los candidatos van a tener 15 segundos para formular sus preguntas y 45 segundos para responderlas. Les pedimos a todos que por favor se ajusten a estos tiempos que son los consensuados por ustedes mismos. Comenzamos entonces. La primera pregunta es de Patricia Bullrich. Quien debe responder es Javier Milei. ¿Tenés todos los chorros de masa en las listas, Javier? ¿Lo tenés a Barronuevo que te banca la campaña? ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? ¿Candidato Milei? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento el caso de Barrio Nuevo. Mira, hoy el empleo informal es más importante que el formal. Y todos aquellos que se quieran asumir, arreglar los problemas de los argentinos, son bienvenidos. No como tu espacio, que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritas. Gracias, Javier Milei. Ahora es el turno para que Juan Schiaretti formule la pregunta y Patricia Bullrich responda. Patricia, nosotros en Córdoba hicimos en dos años 3.100 kilómetros de gasoducto. Y el plan belgrano que puso en marcha a Mauricio Macri, el gobierno que vos participaste, fracasó rotundamente. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura? Gobernador Schiaretti, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno del presidente Mauricio Macri. No falte a la verdad por un tema electoral. Usted sabe perfectamente, Gobernador, que fue una de las provincias que más fondos recibió. Que tuvo rutas. La de San Francisco que el otro día dijo, mintió. Porque la de San Francisco fue comenzada y avanzó un 30% en la gestión de Mauricio Macri. Entonces, todas las cosas que se hicieron en la gestión de Mauricio Macri, no las reconoce porque está en campaña, no me parece de una buena persona hacer eso. Usted debería, como cordobés que solamente habla de Córdoba y defiende a Córdoba, no parece un candidato presidente, reconocer lo que el gobierno de Mauricio Macri ha hecho en Córdoba. Gracias, candidata. El turno para preguntar es de Sergio Massa. Debe responder Miriam Breckman. Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo dos con la Libertad de Avanza. Y el domingo pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad para vos es lo mismo mi ley que nosotros? Sergio, Sergio. Me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a mi ley como viene a la derecha, es un monstruo. Después le arman las listas. Y sí, y sí. Lo llamás a la Unidad Nacional. El otro día llamaste a la Unidad Nacional. Te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a mi ley y a Villarruel. Vos sabés con quienes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que, chicanitas, no. Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda. Porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milley como reconocieron desde Berni hasta Juan Grabois. No al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabés qué? No estamos en un balotaje. Sergio, no te apures. Gracias, candidata. Ahora es el turno en que le toca preguntar a Javier Milley y responder a Sergio Massa. Ministro Massa, valoro su tuit. Respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional? Si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes. Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero, quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Ahora es el turno de la pregunta de Miriam Bregman, la respuesta de Juan Esquiaretti. Usted estuvo con Menem, después con Macri y ahora está coqueteando con Milley. ¿Ese es el futuro que le promete a cordobeses, cordobesas y a todo el país? Yo fui el funcionario que hizo el primer tratado del Mercosur junto con Celso Amarín, canciller de Lula en Brasil. Fui también el funcionario que hizo el régimen automotriz para que vuelvan las automotrices que se habían ido de Argentina. Y también le di posibilidad de gobernabilidad tanto a Macri y los quineristas me acusaron de macrista como le dimos al quinerismo y los macristas nos acusan de quinerismo. Lo que nunca vamos a hacer es no respetar la voluntad popular y nunca, tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria. Gracias. La segunda ronda de las preguntas cruzadas comienza con la pregunta de Sergio Massa y la respuesta de Javier Milley. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben. O no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia. Que si hubiéramos hecho las cosas con un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Ahora la pregunta es de Juan Schiaretti para Sergio Massa. Sergio, ¿por qué no cumplir la ley y no nos pagas a las provincias que no transferimos las cajas, que son 12, de acuerdo a lo que dice la ley? Nos estás pagando el 20% porque incumplí la ley. Obviamente, Córdoba inició demanda ante la Suprema Corte, pero quisieron la respuesta a eso. Por ahí la gente no entendió, se refiere a la caja de jubilaciones. Y se refiere al reclamo de las provincias en atención a la caja de jubilaciones y su actualización. Le quiero contar porque a lo mejor el gobernador, como está terminando su mandato, no sabe. Pero frente al pedido que me hiciera Martín Yerllora, decidimos ampliar lo que enviamos al presupuesto en el Congreso para establecer un mecanismo de actualización automático para que la caja de jubilaciones de Córdoba, así como también la caja de jubilaciones de Neuquén, tengan su mecanismo de actualización automático y reciban los fondos que garanticen que obras sociales provinciales y jubilados provinciales tengan su dinero que pone la Nación todos los meses. Gracias, candidato. Ahora pregunta Javier Milei y responde Miriam Bregman. Doctora Bregman, usted que ama tanto el socialismo, ¿me podría decir cuál es la lista de empresas y sectores que usted va a nacionalizar en caso de ser gobierno? Mire, Javier Milei, yo sé que a usted le costaría comprender esta explicación, pero yo individualmente no voy a hacer nada. Porque lo que yo peleo es por un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo dije antes, tal vez usted no lo escuchó porque estaba tomando nota. Yo peleo porque toda la economía se planifique democráticamente. Al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios, de unos monopolios que según sus ganancias deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas, si tenemos alimentos, no tenemos alimentos. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo en función de las necesidades sociales. A usted le debe parecer aberrante, pero a mí me parece el mejor futuro por el que puedo pelear para la juventud y para la futura generación. Gracias, candidata. El turno de pregunta para Patricia Bullrich responde Juan Schiaretti. Gobernador Schiaretti, ¿usted cree que la dolarización favorecería a la industria y a las pymes de Córdoba? Indudablemente, no hay país del tamaño de Argentina, con la complejidad de la economía argentina, que se haya dolarizado. Es una propuesta que sin duda no se aplica en los países como Argentina. Y no se precisa la dolarización. Lo que precisamos es tener equilibrio fiscal, tener un banco central independiente que lo conduzca la oposición y avanzar en la estabilidad monetaria del tipo de cambio con un régimen desdoblado, tipo de cambio oficial competitivo y tipo de cambio libre para que converja y evitemos la hiperinflación. Pero no mienta, Burrich. Macri no hizo la parte que le correspondía de la autopista Córdoba-San Francisco. La firmamos en enero del 2016 y hizo solamente el 30% cuando se fue. Gracias, candidato. La última pregunta de esta segunda ronda la va a formular Miriam Bregman y la va a responder Patricia Burrich. Hace unos días dijo que quiere espiar los celulares de las personas detenidas. ¿Pero por qué hace tanta diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña, al que le protegió el teléfono todo lo que pudo? Bregman, ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es ser el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, Mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez. Pero yo conocí dos casos. Una abogada que mató a un testigo. Y a esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono. Y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso. Le intervenimos el teléfono a Guille Cantero. Y Guille Cantero estaba preso, estaba libre en Flores. Y así, por medio del abogado, que era parte de la organización, lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planes. Con la ley y con la justicia. Gracias, candidata. Estamos a mitad de camino en cuanto a preguntas cruzadas. Tercera ronda entonces. Javier Milei es el que pregunta. Responde Juan Esquietti. Gobernador Juan Esquietti. Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria. Quieren mantener las retenciones. Nosotros somos los únicos que proponemos eliminar la adecuaje. ¿Podría decir qué es lo que más le favorecería a su lugar? He dicho siempre que hay que eliminar las retenciones de exportaciones agropecuarias. Somos los únicos que hemos mantenido esa posición desde hace tiempo. Porque es una confiscación que le hacen al interior productivo desde aquí. Desde la República de Lamba, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Que es de donde gobierna y de donde miran la Argentina los gobiernos de la grieta. Hay que eliminarle y sacarle el pie de encima al campo. En mi provincia, dije hace unos instantes, se llevan 3.400 millones de dólares por año. En Santa Fe se llevan lo mismo. Y en todas las provincias productivas se llevan recursos al Tesoro Nacional. Que si quedaran en las provincias, generarían más progreso y más crecimiento. Gracias. Es el turno de Sergio Massa para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. 7 millones y medio de argentinos lo usaron. 500.000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar sí o no? Bueno, Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal. De que metés a los ñoquis de la cámpora adentro. Los dejás en planta permanente. Que inventás todos los planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabés cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan. Al salario de la gente. Que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación. A no tener más déficit. A tener un país ordenado. A que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, juntos por el cambio, a cambiar la Argentina. El turno de la pregunta para Juan Eschiaretti debe responder Miriam Bregman. Miriam, he visto presidentes latinoamericanos como el presidente Górez o el Pepe Mujica. Que son progresistas en serio y no jarabe de pico como es el kirchnerismo defender el equilibrio fiscal. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, lo del equilibrio fiscal está bueno que me lo pregunte. Porque son esas frases hechas que inventaron los liberales y que todos van copiando. El problema en la Argentina sabe cuál es. El problema en la Argentina es que durante el gobierno de Macri que usted apoyó y el que está gobernando el Frente de Todos, Unión por la Patria. Lo que se produjo es una división donde los ricos se hicieron más ricos y los que trabajan se hicieron más pobres. A cada trabajador le robaron en promedio el valor de su salario, el valor de un auto cero kilómetro. Entonces ustedes se llenan la boca hablando de equilibrio fiscal, déficit fiscal, todas esas frases que no conducen nada más que ajustar al pueblo. Porque del PBI hay cinco puntos que cada año se llevan los grandes empresarios que usted defiende como las automotrices. Gracias, candidata. Ahora es el turno en que pregunte Patricia Bullrich y responda Sergio Massa. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate en Cerralde. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Bueno, en primer lugar te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo plantee entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. Última pregunta de la tercera ronda. Miriam Bregman pregunta, responde Javier Milei. ¿Usted niega el cambio climático? ¿Niega el genocidio? ¿Niega los 30.000 detenidos desaparecidos? ¿Niega el patriarcado? ¿Niega también los femicidios? A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo. Donde, ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, digamos, no, digamos, jefe de homicidio. Hay que aplicar la ley. Igualdante la ley. Pero no violes la ley que establecimos en el debate. Gracias, candidato. Llegamos a la cuarta ronda. Todos y todas van a preguntar por última vez. Todos y todas van a responder por última vez. En este momento pregunta Patricia Bullrich y responde Miriam Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no los reconoces como trabajadores? ¿En serio, Patricia, me vas a preguntar eso? Bueno, le voy a contar a Patricia Bullrich, que parece que se olvidó, que cuando ella dirigía a las Fuerzas de Seguridad, desapareció Santiago Maldonado. Asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Defendió a los policías de gatillo fácil, como Chocobar, que lo reivindicó hoy al principio. Y ella introduce el tema. La verdad es que debería explicar, además de por qué hacer esto, le vendió armamento a Bolivia durante el golpe de Estado. ¿Por qué también reconocieron al gobierno de Brasil después del golpe contra Dilma? ¿Por qué apoyan el golpe de Estado en Perú? Gracias, candidata. Sus 45 segundos han terminado. Muchas gracias. El turno de la pregunta de Sergio Massa, responde Juan Izquieretti. Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Y propuse que Córdoba sea una de las subsedes. Y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede. En primer lugar, antes de que vos hablaras, ya había propuesto yo por Twitter, explicamos cómo estamos remodelando el Kempe para llevarlo a 72.000 ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear juntas para ser sede. Y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en eso más. Y quiero decirte, no mientas, no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones, porque lo que yo te estoy diciendo es que cumplas con la ley de este año, del 2023. No que nos hagas una promesa para el año 2024, cuando mandaste el presupuesto sin actualización. Y estamos cobrando las 12 provincias menos del 15% de lo que nos corresponde, porque Massa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio, obviamente. Gracias, candidato. En este caso, pregunta Javier Milei y responde Patricia Bullrich. Bullrich, hace siete días les pregunté por las Lelix y me contestó cuatro días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puede contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la Cira? Milei, miente, miente y miente. Y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria. No lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las Lelix? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las Lelix, como dijo el otro día, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las Lelix son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bónex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Milei. Ese es su plan. El turno para preguntar a Miriam Bregman. En este caso debe responder Sergio Massa. Usted propuso un gobierno de unidad nacional, conjuntos por el cambio, con liberales de Milei y Villarruel. Y a la par dice, votame porque vienen por tus derechos. No se entiende. ¿Usted a la derecha propone ganarle metiéndola en su gobierno? Me parece que hay algunos dirigentes políticos que no entienden que Argentina el 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Y que necesitamos los mejores. No importa donde hayan participado en política. Ojalá haya dirigentes de izquierda que se quieran comprometer con la agenda feminista. Ojalá haya dirigentes liberales que tengan vocación de trabajar en el superávit fiscal que vamos a construir. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos en una mejor construcción de justicia y educación en la Argentina. Ojalá tengamos de las provincias argentinas un programa de desarrollo en el que se incorporen los partidos provinciales. Los mejores, no los partidos. Gracias, candidato. Y llegamos a la última pregunta cruzada de este debate. Pregunta Juan Schiaretti y responde Javier Milei. Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, primero, nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y, por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que, a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. Bien, finalizaron las preguntas cruzadas. Ahora nos vamos a un corte y después de la pausa, cada candidato y candidata tendrá su último minuto antes de finalizar este segundo debate presidencial 2023. Ya volvemos. Seguimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en este segundo debate presidencial 2023. Y como les anticipamos, en este último bloque, cada candidato y cada candidata va a tener un minuto libre para concluir su participación en el debate. Quien abre este espacio es la candidata Miriam Bregman. Tenemos un desafío enorme por delante. Y tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Este 22 de octubre hay cinco fórmulas presidenciales. Y te pedimos que elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes. Además, ¿sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? No vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres a trabajadores, mujeres, jóvenes, les pido eso. Porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña, tomala en tus manos. Vos sabés que hacemos todo a pulmón. Difundámosla por todo el país. Llevémosla a cada lugar. Y te propongo algo. Levantá la izquierda. Levantemos la izquierda. Muchas gracias. Ahora tienes un minuto, Javier Milay. A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como en el anterior, termina siendo una pantomina irritante. Los políticos que hace 40 años enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien, se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón. Ninguno resignó un privilegio. Ninguno trató de terminar con el modelo de la casta. Ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por eso ellos no pueden ser la solución al problema. Porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? Minuto final para Patricia Bullrich. Yo soy una luchadora. Luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo. Contra los que arruinaron este país hermoso. Contra los que abusan del poder que tienen. Y te aseguro, a estos tipos no los derrotás con discursos lindos. Los derrotás siendo más fuertes que ellos. Yo los enfrenté siempre. Y como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés. Para que tu hijo no se vaya del país. Para que puedas vivir y trabajar en paz. Para que los corruptos no te sigan robando. Para que los chicos tengan 190 días de clases. Ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia. Y lo tenés vos en tus manos. Usalo. Usalo para decirle no al kirchnerismo. Y para decirle sí a un cambio de verdad. El cambio de Juntos por el Cambio. Es ahora el turno de Juan Schiaretti. Compatriotas. Como le dije la semana pasada. No está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrim. Cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Burro. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo además que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo. Y que significan un viaje a lo desconocido. Y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte. Además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia. Que la hizo progresar. Y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses. Defendí al interior. Porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí al interior frente al centralismo del ámbar. Y les pido que me acompañen con su voto. Para hacer un país normal y federal. Ahora cierra Sergio Massa. Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Y quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. ¿Volver atrás? ¿Un salto al vacío? ¿O apostar a un modelo de producción y desarrollo? Quiero hablarte a vos que sos mamá. Y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente. Y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes. A nuestros trabajadores. Y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis tal vez la peor de los últimos 20 años. Y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante. Porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro. Y así terminamos este segundo debate presidencial 2023. Fue un honor participar como moderadora. Muchas gracias. Lo mismo digo. Un privilegio participar de este debate presidencial. Que es muy importante para la democracia argentina. En caso de que haya balotage en las próximas elecciones del 22 de octubre. Nos vamos a encontrar para un tercer debate en esta casa de estudios. Será el 12 de noviembre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.